La época de Navidad es el tiempo perfecto para que renazca la esperanza y la empatía en nuestros corazones. Esta Navidad, nuestros clientes y visitantes podrán regalar esperanza a niños y ancianos de las Fundaciones Aldeas Infantiles SOS, Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil y Oguarde Ancianos San Francisco de Asís. Del 12 de noviembre hasta el 24 de diciembre podrás hacer tu aporte en efectivo en los buzones ubicados en los niveles 1, 3 y 4 con el propósito de llevar bienestar a sus vidas. De jueves a domingo podrás tomarte fotos en nuestra estación de Santa en el primer nivel, recibir las impresas por un costo de 200 pesos y de esta manera también estarás aportando a cada una de las causas. Todo lo recaudado será distribuido de manera equitativa entre las tres instituciones participantes. En esta Navidad te invitamos a dar lo mejor de ti, siendo solidario con quien más lo necesita. Gracias por regalar esperanza en esta Navidad.